Con esta donación de insumos médicos que de sus manos recibimos en este día, se van a aliviar de manera significativa las condiciones en las cuales se encuentran nuestros profesionales de la salud y, por tanto, vamos a poder protegerles sus vidas, ya que ellos, con sus esfuerzos y conocimientos en las diferentes áreas, pues su objetivo principal es salvar vidas. Pueden todos ustedes estar muy seguros que nosotros daremos el mejor de los usos a todo ese material y ese gran esfuerzo que todos ustedes vienen haciendo. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, no somos ajenos a las circunstancias que atraviesa el mundo y de las cuales nuestro país no es una excepción. Estamos en medio de una emergencia sanitaria por el virus del COVID-19 y hoy, más que nunca, llama a todos los dominicanos a no ar esfuerzos de cara a objetivos comunes. Es por esto que hemos estado promoviendo la movilización de recursos del sector privado de manera organizada a través del fideicomiso filantrópico Sanar una Nación.